Ante la mesa departamental de víctimas del conflicto armado, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ratificó su compromiso de sacar adelante proyectos que beneficien a esta población. Para los representantes de las víctimas del conflicto armado, la respuesta oportuna a sus inquietudes es una muestra del compromiso gubernamental. Solicitamos a la señora gobernadora redoblar los esfuerzos para que ojalá en el segundo trimestre del año 2021 podamos ya, doctor Orlando, con la ayuda de Dios, estar colocando a rodar ese proyecto para el bien de las víctimas del departamento del Valle del Cauca. Que como mínimo el 10% de todos los planes, programas, proyectos que ustedes ejecuten para toda la población, ese 10% sea plasmado para nuestra población, la población víctima del Valle del Cauca. La gobernación del Valle tiene proyectado iniciativas que implican una inversión para el cuatrienio por 135 mil millones de pesos que beneficiarán a las 537.286 víctimas del conflicto armado que hay en la región. La gobernación del Valle teléfono al 534 al 506.4. Gracias.